Relájate, un momentito, respira. ¡Vaya! ¡Ajá eso! ¡Ajá eso! ¡Eso te relaja! ¿Y por qué hemos venido a ver lo mismo? ¡Calla! Es que por lo menos la de Macri... ¡Cállate que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Shh! ¡Calla! ¿Ajá eso? ¡Nos vemos! ¡Está ahí! ¡Oh, claro! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!